Desde el primer minuto de este domingo 29 de abril, candidatos a alcaldes de Saltillo arrancaron sus campañas electorales. El periodista Manolo Jiménez inició un evento en instalaciones estatales de su partido, cobijado por sus simpatizantes. El también alcalde de Saltillense arribó en medio de música y porras, donde prometió mantener la seguridad en la ciudad. Que la mejor manera de honrar la confianza que la gente ha tenido en nosotros es cumpliendo y aquí lo hicimos. Por su parte, el panista Carlos Orta inició en las calles de Libertad y Félix Gómez en el emblemático barrio Ojo de Agua. Ahí, simpatizantes y militantes refrendaron su apoyo, a quien les dijo que no solo tocará las puertas de los saltillenses, sino de sus corazones. Hoy, inicia esta gran batalla para buscar la alcaldía de Saltillo y devolverle a Saltillo ese gran orgullo y su grandeza. Del resto de los candidatos no se contó con información sobre arranque de campañas.